El señor Rafael era un niño cuando yo lo conocí. Grande deporte y grande de corazón. Pero lo más hermoso de Rafael es que tiene un sentimiento y un corazón de cambio, y especialmente para los más necesitados. Cuando el personal reconoce calidad humana en el que funge de ministro, no solo que saluda, sino que respalda. Y esto es lo que sucedió con Correa. Y él siempre a los más chicos los defendía, porque a él no le gustaba que le peguen a los más chicos, y a veces son más grandes que los pegaban en el suelo y él los iba a defender. Y en ese proceso de capacitación trabajaba igual, cargaba en los carros la cebada. Porque él toda una vida ha tenido ese carácter así, toda una vida ha sido humanitario con las personas que más necesitan. Me gusta que es una propuesta nacionalista que parte de una persona y de un grupo de personas que son íntegras y que quieren defender los intereses de este país. Mucha fe ha tenido siempre en todo. Y eso yo creo que lo ha llevado adelante. El sueño de Rafael Correa nace con él en Guayaquil, un 6 de abril de 1963, en el hogar formado por don Rafael Correa y Casa y doña Norma Delgado Rendón. Una típica familia de clase media-baja, donde los padres se esforzaban por salir adelante. Era inquieto, tenía muchas ilusiones, era muy responsable eso sí, sobre todo con sus deberes. Éramos cuatro hermanos, Fabricio el Mayor, Pierina, Rafael y Bernardita. Bernardita falleció a los 12 años, ahogada en un accidente muy penoso. Y bueno, ese fue un golpe muy duro. Se rebelaba contra la injusticia, él no podía ver la injusticia. En ningún momento en clase, los profesores venían y veían que no era justo lo que habían hecho. Él cogí, se lo decía el día al profesor. Yo diría que tuve una niñez feliz, pero dura. Entre otras cosas porque éramos una familia de clase media-baja, con muchas limitaciones económicas, jamás tuvimos carro, un buen tiempo no tuvimos televisión, jamás ni que pensar en una televisión a color. Si me dijo una vez, mamá, yo le prometo que voy a hacer lo máximo en economía, voy a llegar a tener mi doctorado y después va a ver que hasta Presidenta de la República voy a ser medio. Rafael Correa creció en la tradicional parroquia Pedro Carbo. Aquí hizo sus primeros amigos de barrio, amigos para toda la vida. Rafael es muy amigo de mis hijos. No es nada pretencioso, es una persona sencilla. Él se lleva con todos, para él no hay distinción. Veinte años yo viví en el mismo barrio, al frente del colegio. Es decir, en unas cuantas cuadras se centraba toda mi vida. Casa, colegio, amigos que también vivían alrededor del colegio. Inclusive, él viene a preguntar aquí en el barrio por todas las personas que él conoció. Y es bien recibido, lo reciben bien. Él pregunta por personas que ya han fallecido. O sea, yo pasé hasta los 25 años en mi ciudad y ahí tengo mi familia, mis amigos de la infancia, mis amigos muy queridos, una de las bases de lo mucho o poco que soy, son mis amigos. Yo creo mucho en amistad y tengo amigos entrañables. Haber alcanzado la excelencia académica desde temprana edad, le permitió obtener una beca en el Colegio San José La Salle de Guayaquil. Aquí, justo frente a su casa, cursó sus estudios primarios y secundarios. Él entró a mi preparatorio cuando tenía cuatro años y medio. Podría pensarse que tuve una vida muy sedentaria, porque como les digo, vivía al frente del colegio, estudié 13 años en el mismo colegio, de preparatorio hasta que me gradué. Siempre fui buen estudiante. Para mí, Rafael ha conservado dos cosas esencialmente. La rectitud en su comportamiento, franco y leal, sincero. En segundo término, la preparación que ahora tiene él, le da más opción a tener relación con sus semejantes, con sus compatriotas. Lo expulsaron del colegio ocho días. Porque se puso una máscara de monstruo y se encerró en una vitrina. O sea que se puso una vitrina donde un profesor iba a abrir la vitrina para cogerlos. Y los chicos estos le pusieron llave, los compañeros. No pudo salir y cuando entró el profesor hizo así, ese señor casi se muere porque era hasta de paso un veterano. Entonces ahí lo expulsaron ocho días del colegio. Además de destacado estudiante, siempre fue un líder, llegando a ser presidente de la Asociación Cultural Lasallana. Se notaba que hasta un cierto punto tenía ese espíritu de liderazgo, de ser líder. Él cuando había una diferencia de edad con los demás compañeros, él como siempre fue bien hornido, bien papiado, él salía a favor. Le decía, el pleito no es contigo, el pleito es conmigo porque no le va a pegar al más pequeño. Porque a él no le gustaba la injusticia, que el grande abuso es el más pequeño. Él siempre se peleaba por eso, por defender, por ejemplo, las personas más, como se puede decir, más desvalidas. Él siempre ha sido, ha tenido eso así. Todo el tiempo él estaba siempre preocupado de todos los demás, ayudaba mucho a los niñitos. Fue escado desde los siete años, si había el que un escado no tenía, por ejemplo, para los zapatos, y me decía a mí, no, mami, mami, ese escado no tiene para los zapatos. Tú me puedes dar algo, yo te puedo dar algo, mi hijo, pero no todo. Y después reunía tranquilamente, o abría su alcancía, pero sacaba y compraba. Siempre trataba de ayudar a los demás. Su disciplina y espíritu de servicio a los demás fueron notorios desde pequeño. A los siete años ya formaba parte de los Boy Scouts, movimiento en el que estuvo por más de 20 años y donde desarrolló gran parte de su trabajo formando a los jóvenes. Ya a los 15 él estaba representando al Ecuador en un congreso de escados en Centroamérica. Después, siempre andaba con mochila al hombro, conociendo al país, recorriéndolo. Y me decía que él prefería conocer primeramente al Ecuador para después ir a conocer otros países. Bueno, cuando yo era dirigente de escados, mis muchachos eran como mis hijos, los adoraba. Era una experiencia muy intensa. Muchos venían de hogares irregulares donde uno ocupaba un poco el lugar paterno, esa presencia paterna que tal vez no tenían en sus correspondientes familias. Y éramos como familia, nos queríamos mucho. Sí, él usaba lentes desde los cinco años. Usó lentes. Y me perdía mucho los lentes. Porque a él, en cuanto le gustaba mucho jugar, y a cualquiera se sacaba los lentes y se los entregaba. Y me perdía mucho los lentes. Y a la edad de 15 años, justo cuando venía de Centroamérica, aquel hijo que fue en representación del Ecuador a ese congreso de escados, me perdió los lentes. Y entonces vengo y yo le digo, ya lo que es ahora, ya no compro más lentes, porque yo no estoy en condiciones de estar comprando cada año. Cuando lo voy a hacer ver, ya no necesito más lentes. Y me dice él, es que yo le pedí a Diosito que ya no tenga que usar más lentes, porque si no, entonces ya no iba a tener cómo comprarlos. Y ya no son más lentes. A los 14 años, un lamentable suceso marcó la vida del joven Rafael y lo puso cara a cara con la injusticia. A mí se me murió una niña que tenía 12 años. Ya trabajaba con ellos. Y ellos, yo imagínese, no tenía dos reales, ¿cómo darle entierro a mi hija? Y el que me ayudó fue Rafiquito. La muerte de la hija de Meche, Mechita, la señora que ayudó a criarnos y que ha estado con nosotros mucho tiempo y que nos conoce de los 11, 12 años, murió envenenada. Y yo tengo la sospecha que uno de los datos asesinatos que existen porque pudo haber sido atendida adecuadamente, pero por el descuido de la salud pública, Meche vive en el Guasmo, por el abandono de los barrios marginales, no fue atendida de forma oportuna y murió tal vez de una simple intoxicación. Entonces, obviamente, eso fue también algo muy duro. Porque, bueno, yo voy a ver a Meche al hospital y me dice, mi hijita está en terapia intensiva y cuando entra a preguntar cómo está, me dicen que ha fallecido y yo soy el que le tengo que dar la noticia a Meche. Oye, se fue volando él en bicicleta porque era su medio de transporte, se fue volando y habló con amigos y todo y consiguió y desgraciadamente la hijita se le murió a esta señora. Se le murió, pero él le pagó todo y logró que le ingresaran porque no le ingresaban porque no tenía el dinero. Porque más que esta gente que brilla mucho, ilumina poco, yo realmente admiro a la gente que ilumina mucho sin brillar. Esos héroes cotidianos. Por ejemplo, ahí está la propia Meche Hurtado, la señora que nos ayudó a criar y que una mujer tan humilde y como con tanta dignidad ha logrado criar a sus hijos. Está mi propia madre, ejemplo de sacrificio y de trabajo. Mi madre en verdad es una máquina de trabajo y yo nunca entendí cómo aguantaba tanto. En el año 1980, el arzobispo de ese entonces, Monseñor Bernardino Echeverría, convocó una gran misión evangelizadora al Guasmo, uno de los asentamientos marginales más grandes y pobres de Guayaquil. Allá acudió Rafael por voluntad propia y junto a él un grupo de jóvenes entusiastas que encontraron en esta experiencia su vocación religiosa. Algo especial fue que uno de los jóvenes, Rafico, decidió no solamente estar en las tardes, sino decidió vivir allá los 40 días. Era, para un joven de 17 años, era bastante entrega. Y discutiblemente esa experiencia del Guasmo le dio a él ese conocimiento de que la gente necesita creer en que se puede siempre mejorar y que se puede cambiar las condiciones que son adversas. Siempre le gustaba recorrer las zonas marginadas. Entonces él me decía que qué duro era ver cómo la gente era tan... Mejor dicho, no tenía la ayuda necesaria para poder vivir en una forma mejor, que vivían en una forma que no era ni humana, me decía siempre. Posteriormente, también gracias a su esfuerzo académico, obtuvo una beca y estudió economía en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, donde fue presidente de la Asociación Escuela de Economía, presidente de la Federación de Estudiantes y presidente de todos los estudiantes universitarios particulares del país. Esta agrupación tuvo la característica de arrancar diferente a las otras tendencias estudiantiles que había. Básicamente se basaban en hacer fiestas, en hacer concursos, en hacer gincanas. Y nosotros empezamos a dar un giro a la vida estudiantil en el sentido de darle un aporte cultural, un aporte de enriquecimiento de las personas y de más participación. Luego, Rafael fue presidente de la Federación de Estudiantes y tuve el gusto de acompañarlo en esa federación como presidente de la Asociación Escuela. Y era el mismo hombre que es ahora, o sea, un hombre totalmente sencillo, totalmente abierto, diciendo las cosas como son. Pese a que era presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador y tenía muchas ofertas de trabajo, muchas ofertas políticas, si hubiera querido hubiera empezado en ese momento la carrera, entre comillas, política, que no entiendo muy bien lo que significa eso, porque le incito, política es buscar el bien público. Para algunos, política es tan solo ir ascendiendo en ciertos cargos. Prefería entonces ir a trabajar, a dar un año de trabajo voluntario. Así que una vez graduado de economista, partió como voluntario a la misión de los Padres Salesianos en Zumbagua, poblado indígena a 3.600 metros de altura en el páramo de Pujilé. Allí obtuvo sus conocimientos básicos del idioma quichua. Me doy cuenta que el problema indígena es la pobreza, que dado que uno es indígena hay 90% de probabilidades de ser pobre, y eso significa que hay una discriminación y una exclusión total hacia el pueblo indígena. Y me di cuenta de lo poco que sabía, porque era economista, y lo poco que entendía la realidad nacional, y dije, eso no puede ser así. Entonces decidí hacer ese año voluntario en tierra indígena. Y en ese proceso de capacitación trabajaba igual, cargaba en los carros la cebada, la quinoa, para llevar a los molinos que está en Casa Quemada, donde hoy él ha vuelto a recordar su historia. Entonces empecé a dar clases en la escuela indígena, clases de matemáticas, y empecé a trabajar con los jóvenes del poblado, creé el Centro Juvenil Zumbagua, y empecé a desarrollar microempresas agrícolas rurales, para tratar de dar trabajo no agrícola a los moradores de la zona. Convencido también de que solo una preparación esmerada lo llevaría a alcanzar el ideal que soñaba desde joven, obtuvo una beca para estudiar en la Universidad Católica de Lovaina la Nueva, en Bélgica. Cuando regreso a Zumbagua, pues pongo todos mis esfuerzos para encontrar una beca, porque no tenía otra manera de irme a estudiar, para hacer mis estudios de posgrado. Y obtuve dos becas, una a Estados Unidos, y luego por concurso nacional de merecimientos, una a Bélgica. Y bueno, siempre es más difícil saltar el charco. En consecuencia, deseché la primera beca, que era muy buena, y me quedé con la segunda para ir a estudiar a Bélgica. Y efectivamente, allá encontré, pues, que prácticamente mis conocimientos de economía eran mínimos. Fue muy duro, sobre todo estudiar en otra lengua, con las bases débiles que tenía. Pero felizmente le hiciste, a fuerza de tesón, o por resabiado, como quieran llamarle, logré lograrme con distinción. Y obtuve el título de máster en Artes, en Economía. Pero también obtuve otras muchas vivencias, ¿no? Europa es una maestría en sí misma. Descubrir Europa es una maravilla. Descubrir los sitios que tanto había leído de la Segunda Guerra Mundial era una maravilla. Descubrir a mi esposa, Anne Malerbe, fue una maravilla. Allá conoció a su esposa, Anne Malerbe, con la que procreó a Sofía, de 12 años. Anne Dominique, de 9, y Rafael Miguel, de 4 años. Bueno, me impactó. Primero por los ojos y después por sus ideas, ¿no? Sí, yo lo vi un idealista desde que lo conocí. Y desde que la vi, yo le comenté a un... Desde las primeras palabras que cruzamos, yo le comenté a un amigo salvadoreño, mi mejor amigo allá, que esa sería una chica con que valdría la pena casarse, ¿no? Porque transmitía, pues, esa paz, esa dulzura que todavía la mantiene. Y bueno, poco a poco, yo le puedo decir que me enamoré en el primer momento. Poco a poco nos fuimos conociendo hasta que ella tuvo el mal gusto también de enamorarse de mí. Y bueno, de ahí el noviazgo, me gradué, me quedé unos seis meses por el noviazgo y ahí sí sin beca, ¿no? Entonces, yo he hecho de todo y creo que eso también forma muchísimo al hombre, ¿no? Limpiar baños, atender en restaurantes, barrer, cuidar niños, etcétera, para poder mantenerme. Si algo que lo tiene muerto es el estar tan separado de la familia ahora con esto de la precandidatura de él. Eso lo tiene él muerto. Y uno de los sacrificios más grandes es estar en estos menesteres. No es no dormir, no es no comer, es no ver a la familia, ¿no? Eso me cuesta muchísimo. Rafael es un firme defensor de la familia como base de la sociedad, siguiendo el ejemplo de sus abuelos maternos. Don Valentín Delgado, sobrino de Don Eloy Alfaro Delgado y Doña Luz Rendón Delgado. La rama Delgado sale exclusivamente de Montecristo y Manaví. De Montecristo y Manaví. De allí la vinculación de mi apellido por el lado del abuelo paterno y mi padre. Bueno, el personaje de la historia del Ecuador que más admiro sin duda es Don Eloy Alfaro. Y más que por sus éxitos, por su constancia, antes de triunfar, a Don Eloy Alfaro se lo conocía como el general de las derrotas, el general de las mil derrotas. Cualquier otra persona hubiera ya abandonado la empresa. Ese espíritu indómito de Don Eloy Alfaro le permitió seguir y triunfar. Y ahora ser considerado el mejor ecuatoriano de toda la historia. Después de algunos años consiguió una nueva beca. Esta vez para la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, Estados Unidos. Obtuvo el título de máster en ciencias de la economía y luego el de doctor en economía. He estado vejeando la hoja de vida del sobrino y me encuentro con que los estudios realizados por él en Bélgica son lógicamente de economía política muy avanzada, lo mismo los que hizo de posgrado en Estados Unidos. Un joven activo, diligente, honrado, honesto. Rafael Correa ha sido el ministro de Economía y Finanzas más capaz y patriota de los últimos tiempos. Nunca se sometió a las exigencias del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, manteniendo siempre una posición altiva y soberana. Yo llegué al Ministerio de Economía y Finanzas porque fui durante un par de años, tal vez un poco menos, asesor del entonces vicepresidente Alfredo Palacio. Y en ese momento coincidíamos en todos los puntos de vista, con respecto al TLC, Ley de Hidrocarburos, FEIRET, a tal punto que muchas veces eran prácticamente de forma textual que leía mis informes a nivel nacional y a nivel internacional. Antes de Correa, de cada 100 barriles de petróleo que extraían las empresas extranjeras, solo dos se dedicaban a educación y salud. En poco tiempo logró que el Congreso Nacional reformara la Ley del FEIRET y de esta manera redistribuyó una parte importante de los recursos a favor de la educación y la salud. Va a seguir habiendo un 20% para estabilización petrolera, aquí no hay ningún insensato. Estamos de acuerdo que haya reservas para la época de las vacas flacas, ¿verdad? Pero va a haber 15% para educación, 15% para salud, 10% para desarrollo tecnológico y 40% para reactivación productiva, crédito sobre todo a través de la Corporación Financiera Nacional y recompra de deuda. Es decir, no estamos eliminando la opción de comprar deuda. Si el mercado nos favorece, estamos eliminando la obligación. El cambio radical del modelo económico que implementó en tan solo 106 días de gestión, privilegiando al ser humano sobre el capital, le acarreó la constante oposición de los sectores privilegiados. Ya no recibimos 35, 36 dólares por barril de crudo, ya no sufrimos el castigo de nuestro crudo porque se eliminó la intermediación y podemos vender derivados y el valor del barril de derivados estaría en 65, 70 dólares. Es decir, logramos agregar valor, obtenemos mucho más por nuestro petróleo. Lamentablemente pienso que el presidente Palacio cedió ante esos poderes y muy pronto me di cuenta que se rodeó un círculo oscuro que me quitó en gran parte la confianza, que no había sinceridad en el apoyo a las diferentes gestiones que estábamos haciendo, como por ejemplo tratar de refinar nuestro petróleo en países amigos hasta lograr construir la necesaria capacidad de refinación en el país. Esta característica, decir lo que considera es lo correcto y no necesariamente lo que la gente quiere oír, es su principal fortaleza. Hay personas que no saben lo que quieren hacer y hablan de tal manera que todo el mundo esté contento. Rafael no, Rafael sabe lo que tiene que hacer y dice lo que tiene que hacer. Porque si él estaba equivocado, sí, inmediatamente pedía disculpas y decía efectivamente me equivoqué. Como tú eres un ser humano, tenemos errores, ¿no? Pero después si él sabía que él tenía la razón, él era perseverante. Y hasta ver, notar y ver que él tenía la razón. Cuando llegó al ministerio, puso casi la mitad de las subsecretarías a cargo del personal de carrera. Quienes motivados por esa muestra de confianza y aprecio, le respondieron con honestidad, capacidad y esfuerzo. El ministro Correa se caracterizó por su amplitud para el diálogo y el respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores y servidores públicos. Es una diferencia sustancial. La otra, desde luego, firmeza con los poderosos, flexibilidad con los pobres y resistió hasta donde pudo las presiones terribles del Fondo Monetario y los organismos internacionales. Además, el hecho de su salida del ministerio, en vez de causarme una reacción negativa, me causó una reacción muy positiva porque las personas que eran los empleados del ministerio lo respaldaron. Quiere decir que no solamente era una persona que actuaba técnicamente, sino con mucha humanidad. Y él consideraba que no había hecho lo suficiente como para ganarse el cariño del personal. Pero las evidencias demostraron lo contrario. Fue recibido, aclamado y creo que se conmovió a los tiempos, decía él, por una manifestación tan espontánea de cariño y sinceridad. Su corto paso por el Ministerio de Economía le ganó la eterna simpatía de los principales líderes latinoamericanos de la actualidad. Ignacio Lula, presidente de Brasil. Néstor Kirchner, presidente de Argentina. Y Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Y amigo personal de Rafael. Esa revolución constitucional es necesaria. De ninguna manera hemos dicho que es suficiente. Pero hay que cambiar el marco institucional fundamental en que se desenvuelve nuestro sistema político para empoderar al ciudadano común. En este momento tenemos que los partidos políticos están aquí y el ciudadano común está acá, presa, sometido a esos partidos políticos. Es necesario revertir esa relación. Que el ciudadano sea el que mande nuestra democracia. Para eso hay que hacer cambios profundos. Reformar la ley de elecciones. Reformar la ley de partidos. Democratizar e independizar los tribunales. Y reformar el Congreso Nacional. Con cambios en la modalidad para elegir legisladores. Donde el ciudadano común tenga oportunidad de competir y vencer a esas maquinarias electorales y multimillonarias llamadas partidos políticos. Donde los legisladores respondan a la ciudadanía. No a sus partidos, que, insisto, no representan absolutamente a nadie. Por eso creemos necesaria esa revolución constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente. Pero, repito, de ninguna manera es suficiente. Le queda mucho camino por andar. Pero, aunque sea, ya marcamos el rumbo. Un hombre que está al servicio de su pueblo. Lo que pueden esperar los ecuatorianos, hombre sencillo como la mayoría de los que nos ven, 100% de su tiempo en función de su pueblo, con todas sus energías, sirviendo a la patria. Lo que no deben esperar es un Mesías. Un hombre con todas las respuestas, un hombre con todas las recetas. Eso no existe, queridos amigos. De esta, salimos todos juntos. No es un hombre que va a rescatar al Ecuador. Es todo un pueblo. Si yo puedo ser el facilitador para ese cambio, ahí estaré. Pero todo un pueblo va a sacar de la crisis a la patria. Yo sueño un Ecuador sin miseria, un Ecuador sin migración, un Ecuador sin niños en la calle. Donde todos y todas, sin opulencia, pero con dignidad y con elementales niveles de bienestar, puedan vivir felices.